Hola, ¿qué tal? El béisbol está en crisis. El problema principal que se tiene con el béisbol es que hay una competencia enorme de otros deportes que han invadido la distracción y el entretenimiento familiar. Hablar de béisbol, por ejemplo, en Monterrey, con los sultanes de Monterrey, hay que hablar también de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hay que hablar también de los rayados de Monterrey. Hablar de los sultanes de Monterrey es hablar de una competencia enorme entre dos deportes que verdaderamente uno de ellos le roba mucho al otro, el fútbol al béisbol. Los sultanes de Monterrey tienen que hacer muchas peripecias para tratar de salir adelante y tratar de lograr balancear económicamente la balanza de ese dinero que la mayoría de las veces se pierde. El ingeniero José Maíz García ha tenido que regalar miles de boletos cada temporada. La finalidad es que el aficionado vaya y se divierta y goce con la familia. ¿Cómo se ayuda al mismo tiempo? Por el hecho de que cuando se elimina el costo del boleto, la venta de todos los insumos interiores del estadio le ayudan un poco a reponer las pérdidas que normalmente por salarios con los jugadores se llegan a perder. ¿Usted cree que los sultanes de Monterrey tengan nóminas de uno a dos millones de pesos mensuales de puros jugadores hablando única y exclusivamente del roster del equipo de los sultanes de Monterrey? Agreguele vigilancia, cuerpo técnico, administrativo que está formado por cerca de 40 personas. El béisbol no es fácil, el béisbol no es precisamente un gran negocio, pero es un deporte necesario. El equipo de los sultanes de Monterrey es uno de los pocos que se salva de la quema porque la mayoría de los demás equipos de la viga mexicana sí tienen peores problemas económicos porque la asistencia a los estadios, la realidad no la han tenido. Les recuerdo que para poder triunfar en la vida como en el béisbol hay que trabajar en equipo porque trabajar solo es quedarse solo. Son cosas del béisbol. Hasta la próxima.